Vamos tío Rodolfo 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 Voy a contarle la historia del tío Rodolfo Es un personaje del barrio muy particular El médico ha dicho que tiene una cosa muy mala Está tan tranquilo y es justo una palma Y el pobre Rodolfo no puede parar Menuda marcha que tiene el tío Rodolfo Cuando se trata de una fiesta no tiene final Siempre acaba con la lengua toda atrabada Que casi no se le entiende nada De duras penas parece cantar No me toquen las palmas que me conozco No me toquen las palmas que no me toco No me toquen las palmas que soy Rodolfo El que va siempre con una moto El más machoso de la ciudad Rodolfo Para allá Que mañana hay que trabajar Rodolfo Para allá Que mañana hay que trabajar Rodolfo Caminando por la cerita Poniendo mucho cuidado Pa' no tropezar Se encuentra con un amigo de toda la vida Que le ha invitado a una cervecita De las de antes para recortar Después de la cervecita venía una copa Después de la copa también dos copitas de mar El niño menor no fue a casa a buscar la guitarra Y viste no visto la suena la palma Y el tío Rodolfo se ha vuelto a liar No me toquen las palmas que me conozco No me toquen las palmas que no me conozco No me toquen las palmas que soy Rodolfo El que va siempre con una moto El más machoso de la ciudad No me toquen las palmas que me conozco No me toquen las palmas que soy Rodolfo No me toquen las palmas que soy Rodolfo El que va siempre con una moto El más machoso de la ciudad Rodolfo, para allá Que mañana hay que trabajar Rodolfo, para allá Que mañana hay que trabajar Que mañana hay que trabajar Tod No me toquen las palmas que Montgomery No me toquen las palmas que soy Rodolfo